Cualquier cosa que desees, cuando ores, cuando pidas, cuando desees, cree que ya has recibido y recibirás. Ojo, que la clave aquí es, cree que has recibido. Siente la sensación de que ya es tuyo. Vive la experiencia en primera persona del momento presente, aquí ahora, de ese deseo. Y te darás cuenta que no es necesario desear, porque se supone que ya lo estás experimentando. En este momento. Lo que significa también, que cuando yo tengo la sensación de que es, y estoy teniendo la experiencia, incluso aún cuando la razón y cuando mis sentidos niegan la experiencia física, significa que yo tengo el control, y que ni siquiera necesito realmente de esa experiencia, de ese deseo, de esa cosa, de ese lugar, de esa persona, para sentirme de determinada manera. Me doy cuenta que es mi interpretación del mundo externo, lo que realmente tiene poder. O sea, soy yo el poder operante. Soy yo quien observa cualquier cosa fuera de mí. Soy yo quien está permitiendo que aquella cosa, que aquel lugar, que aquella persona, decida cómo yo me sienta. Pero lo que tú no sabes es que tú puedes elegir conscientemente sentirte de determinada manera, incluso sin tener ningún estímulo externo. Porque al final, soy yo mismo quien realmente está generando esas emociones, esos pensamientos y esos sentimientos, porque nadie te va a inyectar una dosis de felicidad. Nadie te inyecta una dosis de rabia. Esos son estímulos que yo interpreto del mundo de afuera. Los traduzco, llegan a mi cerebro y a través de todo el sistema nervioso se distribuye por todo el torrente sanguíneo una serie de químicos que me hacen tener cierta emoción y que yo traduzco y siento como algo de éxtasis, como algo negativo o como algo positivo. Me siento bien o me siento mal. Pero al final todo está ocurriendo dentro de mí, porque nada ocurre fuera de nosotros. Toda la experiencia ocurre dentro de nosotros. Esa es nuestra interpretación, porque las cosas no son lo que son, sino lo que yo creo que son. Así que, por ahí decía en uno de los libros de Neville, una frase que siempre recalco y que siempre me deja marcado, y es La única limitación impuesta sobre el hombre es su capacidad para creer como verdad cualquier cosa. Y todo aquello que el hombre acepta y determine como verdad dentro de su mundo, se convierte en una verdad, y todo lo que él crea como verdad es en su mundo, y así lo experimentará. Por eso siempre insisto, ¿cuáles son los conceptos, creencias e ideas que consideras y permites que sean verdad en tu mundo? Teniendo en cuenta que tú eres esa verdad, teniendo en cuenta que tú eres quien observa esas creencias, quien observa esos pensamientos, por ende tú estás fuera de eso. Por ende, nada que esté dentro de esos pensamientos, ideas, concepciones, debería, porque afectarte, a menos que tú lo permitas y así lo creas. Y todo depende de la falsa identificación que tienen la mayoría de personas consigo mismas. En mi caso, pues obviamente, a través de mi experiencia, pues ya no me identifico con esto, con lo que la mayoría cree ser, sino que estoy por encima de eso. Por ende, no, ¿cómo decirlo? Por ende, no permito que ninguna cosa relacionada con esto afecte lo que yo soy, porque yo sé que lo que yo soy es, siempre ha sido y siempre será. Como decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí, en mi yo-soidad, en mi conciencia de ser consciente, aunque muera, vivirá. Porque incluso yo, estando fuera de este cuerpo, sigo siendo yo, un ser consciente de mí de existir, sin comienzo y sin fin. Entonces, aunque esto muera, yo siempre viviré. Cuando yo soy consciente de saber quién soy, cuando yo soy consciente de serlo. Por eso mi invitación es eso. Esto es algo que no se puede explicar, ni se puede enseñar teóricamente. Es algo que se tiene que experimentar, se tiene que saber. Y nadie más te va a dar la experiencia, sino tú mismo, a través de la auto-observación. Yo te invito a que lo pruebes.